¿Cómo los medios digitales, las licencias y las nuevas formas de trabajar posibilitan otras formas de crear? Alguien dijo que Mediala era un generador de comunidades. Es como una casa donde puedes tener a la gente muy a mano. Como un espacio de mucha generosidad intelectual. Es el sitio en el que yo he sentido más ese sentido de comunidad o de múltiples comunidades. Mediala Prado Yo diría palabras clave. Equipamiento público. Laboratorio. Ciudadano. Laboratorio ciudadano. Cooperativo. Abierto. Social. Multiple. Construcción continua. Producción. Convivencia. Remezcla. Procomún. Ciencia ciudadana. Cultura digital. Pero también analógico. Free, libre, open source. Laboratorio ensayo error. Mediala Prado es un espacio cultural del Ayuntamiento de Madrid. A diferencia de los centros culturales tradicionales que se dedican sobre todo a la exposición, a la transmisión de contenidos, Mediala Prado es un lugar para la producción. Es un proyecto que nació pequeño y que ha ido creciendo de una manera muy orgánica y de espacio. Es, sobre todo, un espacio de encuentro. Es un espacio para la producción de proyectos propuestos por la ciudadanía. La cultura, sobre todo, es un asunto colectivo. El ciudadano es receptor, pero también es emisor. Mediala Prado es un intento de poner en marcha una institución cultural en la que son los propios usuarios los que realmente generan valor. Los usuarios no usan Medialab, sino que lo coparticipan y lo producen. La gente, aquí, más que a ver, a sentarse y a que le cuenten una película, viene a hacer. A desarrollar ideas que tengan un retorno social hacia la ciudadanía. El proyecto puede ser muy diverso. Puede ser un juego experimental, puede ser una instalación interactiva, puede ser la fabricación de un mueble. Una línea fuerte de trabajo sobre ciencia ciudadana o todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con datos abiertos. Y lo que hace Medialab es cómo apoyar, sostener. Crear contextos favorables para el encuentro entre las personas y el desarrollo de la cultura entre todos y para todos. En Medialab Prado tenemos una figura de mediador investigado. El mediador es una persona que te abre la puerta y te escucha. Trata de entender quién es esa persona. En estos procesos de abiertos puede participar cualquier persona. No se te pregunta cuál es tu formación académica ni tu trabajo, sino se te pregunta qué es lo que quieres hacer. Cuáles son tus intereses y cuáles son tus capacidades y tus competencias. Con esto no queremos decir que todo el mundo es igualmente experto. Lo que queremos decir es que la producción cultural requiere de la cooperación y la hibridación de todos esos puntos de vista. Los retos a los que nos enfrentamos en el presente no pueden tener respuesta desde conocimientos disciplinares acotados. No creemos en la especialización porque la especialización lo que hace es debilitar el equipo. Sin embargo, lo que nosotros intentamos transmitir es la necesidad de crear de forma colaborativa. Es una escuela para mí. Una escuela de autoaprendizaje y de aprendizaje con otros. Esa producción física y material nos ofrecen muy buenos momentos y prácticas de colaboración que nos acercan a otra cultura. Y entonces en ese trabajo colaborativo se desarrolla una idea que no se entiende nunca como un producto final. Sino que es un punto en el camino y se comparte con licencias abiertas para que otra gente pueda continuar trabajando. Mediálogo lo que hace es precisamente todo el conocimiento que va generando intenta ponerlo online. De tal manera que un proyecto que se haya hecho aquí se pueda replicar en otro lugar, incluso que otras personas puedan mejorarlo. Dentro de la cultura está que lo que hemos hecho entre todos sea inapropiable. Lo que lo hace inapropiable son las culturas libres. Y el uso de licencias abiertas permite el intercambio de conocimientos de una forma que no se había conseguido antes. Se habla de cultura digital, creo que hay muchos tipos de cultura, muchas culturas digitales. La que para nosotros es una mayor fuente de inspiración es aquella cultura digital que tiene que ver con el software libre, con Wikipedia, todo lo que tiene que ver con conocimiento abierto. Lugares en la red donde podamos compartir la mesa como en una cena entre hermanos, donde no hay el primero o los influyentes o los que tienen tantos seguidores. Queremos poner mucho énfasis en el cuidado de las relaciones, de esas relaciones que se establecen en el trabajo colaborativo, que son duraderas. Yo creo que es por todos compartido que hay una distancia entre las personas y las instituciones que hemos heredado. Media Lab Prado respondía a una necesidad de experimentar con otros modelos de institución que sean más incluyentes. Animar a quien no haya venido todavía a Media Lab Prado a que se acerque, un poco como que hace un pequeño viaje de aventura. Animar a quien no haya quietly,tskare, un poco como que hace un slit, y hasta AJ suplacia. Animar a quien no haya circunstancias sobre cuenta.